En este video vamos a comenzar a trabajar con un emulador Cuando estamos en un sistema operativo y queremos correr aplicaciones que trabajan en otro sistema operativo necesitamos cargar un emulador que lo permita abrir En este caso, nosotros estamos trabajando con Windows y lo que queremos es abrir aplicaciones que corren bajo Android Son dos sistemas operativos distintos, dos plataformas distintas Entonces recurrimos, como decíamos, a un emulador En este caso vamos a trabajar con Memu, que anda bastante bien Vamos a tener en cuenta algunas cuestiones Consume recursos en el sistema, entonces no es que va a correr en cualquier computadora La computadora tiene que tener buena cantidad de memoria RAM, tiene que tener capacidad de disco rígido Así que, si no estamos seguros, lo que hay que hacer es probarlo, como vamos a hacer ahora en estos casos Vamos a bajarlo de internet, lo vamos a probar Y si vemos que no funciona, bueno, entonces necesitaríamos recurrir a otro emulador Porque hay muchos para conseguir Pero si funciona bien, este se los recomiendo, está en castellano y es bastante fácil de utilizar Así que bueno, lo probamos Entramos a la página, ahí lo vemos, MemuPlay Y lo primero que tenemos que hacer es descargarlo Ahí me va a aparecer entonces la opción de descarga Le decimos que lo guardamos y ahí me dice el peso, 262 MB Le decimos que lo guarde Y ahí lo está descargando Bien, ya bajamos el emulador Acá tenemos la aplicación Dice 270 MB Lo que hacemos es ejecutarlo para comenzar la instalación Bueno, acá me dan las opciones, entonces me dice dónde lo va a instalar En el disco C, archivos de programa Y esta es la carpeta donde lo va a poner Yo por supuesto podría navegar y elegir otra carpeta Este es el botón de instalación Pero primero le voy a cambiar el idioma y lo voy a poner en castellano Ponemos Spanish Y ahora sí, instala Bien Podemos decir que termine o que lo ejecute Es lanzarlo o ejecutarlo Vamos a decir que lo ejecute Bueno, y acá lo tenemos Entonces, si ponemos maximizar Lo que vemos es un entorno Android, ¿sí? Tiene un montón de opciones que podemos ir recorriendo Pero lo que vemos acá entonces es lo que necesitamos para poder trabajar Lo primero que yo voy a hacer es instalarle algunos programas Por ejemplo, Scratch Junior Que funciona solamente con una plataforma Android Esto es una guía que apareció Está bueno que la vean Yo creo que se la voy a cerrar, no hace falta Pero entonces para instalar programas Nos vamos al Play Store ¡Gracias! 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 ¡Gracias!